Amigos, bienvenidos a la simulación de canal 49. Estamos de regreso en este offseason. Se los preguntaba el podcast pasado si querían que regresaran las simulaciones. En este offseason la verdad es que no me da mucho tiempo, pero ya encontré la manera de poderlo hacer. Así que las voy a estar subiendo los sábados para los que la disfrutan, para los que les gusta. Y pues esta es la primera que quiero hacer. Me quiero medir contra el señor Deshaun Watson con todo este hype que han estado haciendo y diciendo de que Watson a los 49ers. Quiero ver, quiero ver si realmente el señor Watson hace la diferencia y podría contra una defensiva como la de los Niners. Empieza el partido. Richie James. Richie James sale a la 5, a la 10, a la 15, a la 20, a la 26, a la 24, 24. Desde ahí empezará el primer drive. Vean a Garopolo, 3,978 yardas, 27 touchdowns, 13 intercepciones, 2019. Esos son sus números del señor Jimmy Garopolo la temporada antepasada. Vamos a ver aquí. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Garopolo se echa para atrás. Tira el pase. Ahí está solo que es Kendrick Bourne. Kendrick Bourne viene a la 45 de el propio territorio. Fueron 25 yardas en la primera oportunidad. Empiezan agresivo los Niners. Pase. Aquí viene con Monster. Rompe un tacleo. Rompe bien. Llega hasta la yarda. 49. Fueron 6 yarditas en el primer acarreo de los Niners. Vamos a ver qué puede más. Si el trabajo en equipo o el talento individual del señor Deshaun Watson. Ya saben que juego en All Madden. Para los que dicen que juego en otra dificultad. Nanay, señores. Juego en All Madden. Ahí viene el pase a Kittle. Y no gana absolutamente nada. Una yarda. Tercera y dos por avanzar. Tercera y dos. Importante. Tercera y dos. El engaño del fullback. Viene con Monster. Monster te acelera. Acelera. Ahí está. Llegó al primer y diez. Apenitas cruzó la línea de Imaginaria. Primero y diez. En la yarda 44. Viene. Se la entrega nuevamente a Monster. Monster rompe un tacleo. Y ya no pudo con el segundo. Y en la yarda 42. Solamente dos yardas. Segunda y ocho por avanzar. Se la entrega ahora a McKinn. McKinn. Jala, jala, jala. Y creo que sí llegó. Creo que sí llegó. Primero y diez por avanzar. Muy bien. En la yarda 34. Primero y diez. Viene la jugada por fuera. Una pichada. Viene con Monster. Monster a ningún lado. No ganó. Creo que hasta perdió. No, no. No ganó yardas. Segunda y por primera. Diez yardas por avanzar. Garópolos. Dos hombres del lado izquierdo. Viene Garópolos. Hace el engaño de la corrida. Está buscando ahí el pase. Bien. ¡Ay! Lo tiró. Digo Samuel. De las manos. Tercera y diez. Se complica el drive. Tercera y diez por avanzar. Formación abierta. Garópolos. Se echa para atrás. Tira el pase. Aquí está con Trent Taylor. Bien. Completo a la yarda. A la yarda 12. A la yarda 12. Ya estamos en zona roja de los tejanos. En la zona roja de los tejanos. Primero y diez por avanzar. Tres hombres del lado izquierdo. Un solo hombre al lado de Garópolos. Garópolos se la entrega aquí a McKinnon. McKinnon rompe. ¡Se está escapando! ¡Se escapó! ¡Touchdown! ¡Touchdown 49ers! ¡Touchdown Jerick McKinnon! El ataque balanceado de los Niners. Utilizando diferentes armas. Mustard. McKinnon. Principalmente el ataque terrestre. Algún pase por ahí a Kendrick Bourne. Y a Trent Taylor. ¡Excelente! El primer drive. Asesino de los Niners. Siete puntos. Siete puntos para San Francisco. Y está Garópolos festejando. Sabemos que eso es lo que quiero corroborar aquí. O quiero despejar mis dudas. Si puede más un coreback. Así como Garópolos. Medianon. Que puede guiar a un equipo. Trabajando en equipo. O si el señor Deshawn Watson. Él solito puede hacer pedazos a quien sea. Vean sus números. Tres mil ochocientos cincuenta y dos yardas. Veintiséis touchdowns. Dos intercepciones muy, muy parecidas a las de Garópolos. Ninguno llegó a las cuatro mil. Muchas intercepciones. Muchos o algunos bastantes touchdowns más. Formación abierta. Primera oportunidad. Viene aquí el pase. El pase es completo con Duke Johnson. Duke Johnson se escapa hasta la yarda. Cuarenta y tres. Buena primera jugada. Empieza por pase Watson. Vamos a intentarlo ocupar. Viene aquí se la entrega. ¿Quién es? Ay. ¿Quién es? No sé quién es el treinta y uno. Creo que es el otro Johnson. David Johnson me parece. Creo que Johnson es un Johnson. Segunda y siete por avanzar. Viene Watson. Le llegaba Bosa. Le llegaba Bosa. Le llegaba Nick Bosa y la tuvo que soltar. Tercera y siete. Se les complica el drive. Tercera y siete por avanzar. Un solo hombre al lado de Watson. Viene. Ahí está. Bateado por Dee Ford. Dee Ford que es uno de los que yo creo que... Híjole. El caso de Dee Ford ya platicaremos... Trataremos de platicar el lunes en el podcast de cómo está la situación de Ford. Porque si es uno de los jugadores que nos está sanguigeleando ahí muy feo. No nos... Ay. Quedamos encerrados desde la yarda cuatro. Vamos a salir creo. Ahí viene la ofensiva de los Niners. Sí. Desde la cuatro. Vamos a intentar sorprender. Primero viene de todas las cargas. Ahí está. Solito. Monsters. Monsters gana. Bien. Ay. Un buen corte. Bien. Ahí está. Más de diez yardas. Salimos de la zona comprometida. Comprometida. Perdón. Ya estamos en la yarda veinti... Otro pase pantalla. Aquí una jugada. Bien. Ahora con Kiro. El Kiro. A la yarda treinta. Muy bien. En dos jugadas de pases pantalla. Buenos avances. Se acaba el primer cuarto. Les decía yo que hay que hablar del caso de Dee Ford. Eso es un caso bien complicado económicamente para San Francisco. Tiene que pasar pruebas físicas. Si las pasan nos podemos ahorrar una lana. Pero creo que dejarlo ir nos saldría más caro que quedarnos. Pero en fin. Aquí está el acarreo de Raheem Mostert. Raheem Mostert hasta la yarda cuarenta y seis. Ahí está. Diecinueve yardas después del contacto. Balanceando. Balanceando el ataque. Algunos pases. Algunas corridas. Contra una defensa que es agresiva. Pero que no es tan buena. Ahí está el pase rápidamente otra vez con Kendrick Bourne. Kendrick Bourne ahí. A la yarda treinta y ocho. Del terreno de los texanos. Primero y diez señores. Primero y diez. Ofensiva matona en cuatro jugadas. Ya estamos hasta acá. Salimos desde la cuatro. Se la entrega aquí a McKinnon. McKinnon rompe. Busca. Bien. Bien. Ganó algunas yardas. Cinco yardas. Segunda y cinco por avanzar. Viene el que diga. Perdón. McKinnon. 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 McKinnon ganó tres yarditas. Más cuatro yardas. Tercera y uno. Vamos con el señor seguridad. Uno de los que podría estar abandonando el barco. Recientemente declaró ahí que le está siendo difícil tomar la decisión. Pero bueno. Ya platicaremos también de eso. Primero y diez por avanzar. Primero y diez por avanzar. Garopolo hace el engaño con Monster. Monster está buscando el receptor. ¡No! ¡Interceptado! ¡Qué pésima decisión! ¡Qué pésima decisión! ¡Qué pésima decisión! Creo que es Lomi Johnson. Sí, creo que es Lomi Johnson. ¡Ay! Cover dos. ¡No lo vi! Se botó el esquinero. Estaba en su zona. Interceptado Jimmy Garopolo. Ahí están los errores que comete Garopolo. ¿No? Hasta yo los cometo con Garopolo. Vean ahí. ¡Híjole! Buscaba Jordan Reed. Nunca vi al esquinero. Pensé que estaba solo. ¡Error! Borgarrafal y tienen buena posición los texanos. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Formación Bunch. Tres receptores del lado derecho. Viene Watson. Se echa para atrás. Tira el pase rápidamente. ¿Con quién fue? Con Randall Cobb, que ya está con los texanos. Por si no sabían. Randall Cobb. Segunda y tres por avanzar. Segunda y tres por avanzar. Ya están en el territorio niner. Viene el pase rápidamente. Rápidamente nuevamente con Duke Johnson. Hace un corte. Dos, tres. Se estiran. Todos. Nadie le llega. ¡Ay! Se va a escapar. ¡Ya se escapó! Se escapó Duke Johnson. Vean de esta manera. Anota. Cuarenta y un yardas. Pase de cuarenta y un yardas. Hizo un corte ahí que dejó sembrado a mi safety. Creo que fue Jimmy Ward. No sé quién fue. Y de ahí solo me aventé a lo tonto. Por todos lados. Y se nos peló. Vean ahí el pase. Ahí hizo el corte. Vean ahí. Ahí hizo el corte. Adiós Jimmy Ward. Y ya luego me empecé a aventar con todos desesperadamente. Y no llegué. Nos van a emparejar los texanos. Estamos con dos cuarenta y dos en el segundo cuarto después del error de Jimmy Garoppolo. El error de Jimmy Garoppolo cuesta siete puntos. Ahí estamos comparando a Dishon Watson con Jimmy Garoppolo. Y ya cometió el primer error Garoppolo. Y Watson ya conectó. Bueno, también ya anotaron los Niners por tierra. Pero aquí Watson por aire. Monster, vean. Está haciendo el caballito de batalla. Primero y diez por avanzar. Quiero medir. Quiero medir. Quiero ver hasta dónde puede dar Garoppolo. Viene aquí el pase rápidamente. Cae el Juche. Cae el Juche. Bien. 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 Primero y diez y ganó más quince yardas aproximadamente. Estamos a punto de llegar a la pausa de los dos minutos. Primera oportunidad. Diez yardas puede avanzar. Viene el engaño de la Jetsuit. Viene, se la entrega Monster. Monster rompe el atacleo. Segundo atacleo. Tercero. Bien. Primero y diez. Ya cruzamos el medio campo. Estamos exactamente, perdón, en el medio campo. Pausa de los dos minutos. A cincuenta yardas de poner un poquito más de puntos en el marcador. Se la entrega aquí a Maquil. No hay ningún lado. No hay ningún lado. Ahora sí. Ahora sí a ningún lado. Jarek McKinnon. Segunda oportunidad. Once yardas por avanzar. Tres hombres del lado derecho. Hace el engaño con Don McKinnon. Pero lo tiene todo el tiempo. Todo el tiempo. No salió a ningún lado. A ningún lado lo capturaron. Tiempo fuera de los... De los tejanos. Me parece que quieren tener el balón nuevamente. Garoppolo. Peguimos tiempo nosotros. Queremos anotar puntos. Tercera de diecisiete. Ya se complicó este drive. Horrible. Tercera oportunidad. Diecisiete yardas por avanzar. Tercera oportunidad. Diecisiete yardas por avanzar. Garoppolo. No tiene ningún corredor atrás. Hecha para atrás. Está buscando el receptor. Ahí tira. Ahí lo tiene. ¡Ah! No puede ser. ¡No puede ser! Lo tenía. Trajil Monster. La dejó. Y corta de diecisiete. Vamos a jugárnosla. Vamos a jugar, loco. Quiero, quiero. Estoy midiendo a Garoppolo. Quiero, quiero soltarlo. Quiero ver qué tanto puede hacer. Cuarta y diecisiete. Cuarta y diecisiete. Viene el pase profundo. El pase profundo. ¡Ay! A punto de ser interceptado. Buscaba Trent Taylor. Nada. Señoras y señores. Le estoy dejando el balón en una excelente posición a los tejanos. Estoy... Pues bueno, ya que viene el pase rápidamente aquí con... ¿Quién fue? Con Brandon Cox. Brandon Cox. Segunda y una por avanzar. Segunda y una por avanzar. Viene aquí. De Sean Watson se escapa. Se está escapando. Está haciendo de año con lo que sabe hacer. Las piernas. Las piernas. ¡Balón suelto! ¡Balón suelto! ¡Fumbul! ¡Fumbul! ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¡Los cuarenta y nueve! ¡Jacuiz Guitart! ¡Jacuiz Guitart! Le pegaron a... Creo que fue Sherman el que le pegó a Watson. Ahí. Ahí están los errores. Por un lado Garoppolo. Ahí está el fumbul. Por un lado Garoppolo comete estos errores de intercepciones. Pero por otro lado estos errores que cometen los corebacks como Watson es confiar tanto en sus piernas que cometen estos errores. Vamos a tener el balón en una oportunidad más. Nuevamente viene el pase aquí pantalla. Con George Hill. George Hill. Tiempo fuera, señores. Tiempo fuera. Todavía queremos, queremos, queremos ver si podemos sacar algo. Yo creo que sí podemos. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Dos hombres del lado izquierdo. Formación y... Se mueve. Me parece que sí. Kendrick Bourne. Kendrick Bourne. Viene la Jetsweep. La Jetsweep con Kendrick Bourne. Bien. Ganó siete, ocho yarditas. Vamos a jugar en serie. En serie. En serie. En serie. Quedan treinta y dos. Treinta segundos. Segunda y dos. Vamos a engañarla. Al play action. Ahí. Ahí está. Ahí está. Solito, George Hill. Vámonos. Se está escapando a la treinta. A la veintis... Ay, a la veintiscuatro. Y paró el reloj, señores. Qué jugadón de play action con George Hill. Busca al señor Cero Miedo. Y ahí está el primero y diez y más. Ya estamos, no sé si yo creo que estamos en zona de campo. Ya podemos sacar tres puntitos ahí con George Hill. A la veinticuatro del lado de los tejanos. Excelente posición. Primero por tener diez yardas por avanzar. Nos queda un tiempo extra. Formación abierta. Y Negaropolo busca el uno contra uno. Y ahí está. ¡Completo touchdown! Touchdown, Jarek McKinnon. Su segundo touchdown. El primero por tierra. Este es por aire. Ahí estamos soltando a Garopolo. En el uno contra uno lo quemó. Me parece que fue creo que hasta una mano la recepción. Touchdown, 49ers. Lo que parece hacer que acababa en tragedia esta primera mitad. Vean. Ahí el pase en el uno contra uno. Sí se lo llevó una mano Jarek McKinnon. Vean. A una manopla, señores. Touchdown de los 49ers. 13 a 7. Y con el extra de Roby Gould. 14 a 7. Con 10 segundos en el reloj. Ya no creo que puedan hacer mucho los tejanos. Fue importantísimo hacer esta anotación porque... Ah, no. 18 segundos eran perdiendo alcanzar. A ver, 18, 15 segundos les quedan. Porque los tejanos van a tener la primera posición en la segunda mitad. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Desde la yarda 26. Vienen aquí los tejanos por tierra. A la yarda 30. Piden tiempo fuera. Piden su primer tiempo fuera. Me parece que es de los tejanos. Van a intentar todavía buscar algo más. Segunda oportunidad. Seis yardas por avanzar. En la yarda 30 del propio territorio. Les falta bastante como para intentar al menos tres. Watson no le llega a nadie. Viene el pase aquí. Busca rápido. Buscó rápidamente. Y tercera y dos. No llegó al primer y diez. No llegó al primer y diez. Tercera y dos por avanzar. Tercera y dos. Viene Watson. Tres hombres del lado derecho. Tira la bomba. Le llegaba el golpe. Hay un pañuelo que tiraron. No me vayan a decir que fue un golpe innecesario. Porque como que le llegaba yo. Watson. Es incompleto el pase. Pero. No sabía. Rudez al pasador. Rudez al pasador. Con el reloj en ceros. De Ford. Y les vamos a dar un chance más. Vamos a ver el brazo de Watson. Lo va a soltar todo, señores. Desde la yarda 49. Viene Watson. Le llegaba. Tira el pase a la zona profunda. Y es. Ay, que es. No, interceptado. Interceptado. Emanuel Mosley. Emanuel Mosley. Interceptado. Y así se acaba la primera mitad, señores. San Francisco 14. Me sudó. Me sudó en esa última jugada. Pensé que la habían completado. Pero no. Hasta ahorita San Francisco dominando las acciones. Vean. Ciento y tantas yardas por tierra. Por aire. 163. 78 por tierra. Los texanos están siendo maniatados a la ofensiva. Con todo. Y Deshaun Watson. Viene el kickoff. Y. Pon una rodilla abajo. Van a salir desde la yarda 25. Deshaun Watson sus números. 5 de 9. 79 yardas. Un touchdown. Y una última intercepción. Watson números muy, muy, muy pobres. Contra esta defensa de primer nivel. Porque están completos. Ahorita sí están todos. Está Ford. Está Bossa. Están todos. Está Tartt. Ahí viene el pase completo. Rápidamente. Ahí con el ala cerrada. Con Darren Fels, me parece. Darren Fels. Ahí quemó a Fred Warner. Y están jugando bien. Los texanos ganaron bien. Primero por. Primero y diez. Primero y diez por avanzar. Juth Johnson. Ganó alrededor de tres yardas. Segunda y siete por avanzar. Esta ofensiva de los texanos viene bien. Watson está buscando. Está buscando. Está buscando. Decide salir por piernas. Fonbol, fonbol, fonbol. Y la recuperaron ellos. Nick Bossa. Nick Bossa, señores. Pero vean cómo se vuelven locos estos corebacks. Que corren por todos lados. Tercera y siete. Formación abierta. Watson busca receptor. Le están llegando. Le están llegando. Ahí está. Ahí está, señores. Arik Armstead. ¿A dónde? Le están deseando. ¿A dónde, papá? Y lo avientan. Y se burla. Bien. Y ahí Garópolos festejando como si fuera su jugada. Gashanahan le dice. No, chavo. Bien, pero no fuiste tú. Y ahí está la captura de Arik Armstead. Vean, Watson no pudo correr. A ningún lado, señores. A ningún lado, señores. Arik Armstead. Y se detiene el drive. El primer drive de los tejanos no llegó a ningún lado. Cuarta y tres se van a despejar. Viene el kickoff. Que perdón, el despeje. El kickoff. Sí, el despeje. Y decepción libre. No vamos a arriesgarnos. Ya nos llegaban. Desde la 20 vendrá el drive de los 49ers con Jimmy Garópolos en los controles. Se está especulando demasiado con Garópolos, pero me parece que sí va a iniciar la temporada. Aquí viene McKinnon. McKinnon gana alrededor de 7, 8 yardas. 7 yardas. Segunda y tres por avanzar. Segunda y tres. Viene Garópolos echa para atrás. Está buscando el receptor. Ahí viene. ¡Uy! Casi interceptado. Buscaba a Ross Willing. Casi interceptado. Tercera y tres por avanzar. Garópolos echa para atrás. Está buscando. Está buscando. Ahí lo tiene. Sí en el centro. ¿Quién es George Kieros? Nuevamente. ¿Quién más? George Kieros. A la yarda 45. Primero y 10, señores. Gran avance. Viene Garópolos en la entrega. McKinnon. McKinnon nuevamente. Con esta jugada de opción. Dos yardas. Segunda y ocho por avanzar. Formación y. Se mueve Kendrick Bourne. No, es... Dibosamo el bien. La Jetsuit. Bien, Dibosamo el gala. Gala, gala. Casi llegaba. Tercera y una por avanzar. Tercera y pulgadas. Vamos con el señor seguridad, señores. Alguien que yo no quisiera que se vaya de los Niners. Pero ya me empezó a oler chato con sus declaraciones. Ya les platicaré el lunes en el podcast lo que dijo el señor Kyle Juszczyk. Y está cañón. Pero bueno, primero y 10 por avanzar. El tercer cuarto se está consumiendo. Queda un poco más de un minuto. Se la entrega Monster. Monster jala bien. Bien. Sacó 8 yarritas. 9 yardas. Segunda y 1 por avanzar. Segunda oportunidad y 1 por avanzar. Se la entrega aquí McKinnon. McKinnon. McKinnon se tardó. Pero no sé si llegó. No sé si llegó. No sé si llegó. No sé si llegó. Primero y 10 por avanzar. Ahí está el tío Sherl. Que parece que también se va a ir del equipo. Ya le dijeron gracias, amigo. Ya lo dijo su agente. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Hace el engaño aquí con McKinnon. No a ningún lado. Primera oportunidad. 10. Segunda y 10. Quedan 6. Y se va a acabar el tercer cuarto. 4, 3, 2, 1. Le llegaban el pase pantalla con McKinnon. McKinnon. Acelera. 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 Ahí sacó 5, 6 yardas. Y así se acaban las acciones del tercer cuarto, señor. Tercera y 6 por avanzar. Nada para nadie en el tercer cuarto. Apenas 7 puntos raquíticos de ventaja para los Niners. La ofensiva se ha movido bien. Pero Garopolo se ha equivocado. Se han equivocado más los tejanos. Pero bueno. Aquí no. Le llegaban a Garopolo. Le llegaban y casi interceptado. Ni modo. Nos tendremos que conformar con 3. Viene Robbie Cole. Un gol de campo de 41 yardas. ¡Es bueno! ¡Bueno, señores! ¡Es bueno! Robbie Cole. Ahí está. Robbie Cole, que como ya saben, se va a quedar en los Niners. Ya firmó un contrato de 3 años. Y tenemos pateador por un ratito. Viene el kickoff. San Francisco ya arriba por 10 puntos. 17 a 7 sobre los tejanos. Viene el regreso de patada hasta la yarda 20. A la 27, 28 casi. A la 28 del propio territorio. Y desde ahí vendrá el drive de los tejanos. Dishon Watson en los controles. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Hace unas señales. Se mueve Brandon Cox. Viene el pase aquí precisamente con él. Y es completo. Sí, primero y 10. Primero y 10. Ahí en el centro del campo. Primero y 10 por avanzar. Vienen los tejanos que todavía no se quieren rendir. Solamente son 10 puntos. Viene John Watson rápidamente aquí con Duke Johnson. Duke Johnson casi a medio campo. A la yarda 47. Tres hombres del lado izquierdo. Un solo hombre atrás de Watson. Segunda y uno. Pensé que era corrida, ¿no? Viene aquí rápidamente el pase con Darren Fels. Su ala cerrada. Hasta primero y 10. Ya están en nuestro territorio. En la 43 de los Niners. Primero y 10. Viene Watson. Watson está buscando. Está buscando. Viene el pase rápidamente. Ahí completa. Con Randall Koff. Hasta la yarda 27. Ya están. Se están acercando peligrosamente. Se están acercando peligrosamente los tejanos. Viene aquí Watson. Watson. Le llega. Le llega. Le llega. Lo tienen. Lo tienen. No. Y sale corriendo. Se está escapando. Fumbo. Fumbo. Bien. ¿Quién la tiene? Yo creílo. Yo creílo. Lo taclea Randall Kopp. Pero vean. Nuevamente. Dishon Watson busca hacer daño con sus piernas. Y es su tercer fumbo, señores. Yape. De los tres ha perdido dos veces el balón. Uno lo recuperaron ellos. Pero tres balones perdidos de Watson. Contra esta gran, gran defensa de los Niners cuando está completa. Y el balón es de San Francisco, señores. Y aquí viene Jim Garoppolo. Sus números. 12 de 18 para 191 yardas. Un touchdown. Y una tonta intercepción. Primera oportunidad. 10 yardas puede avanzar. Yarda 29 del propio territorio. Una alacerada del lado derecho. Viene precisamente con él. Que cruza en el territorio de Drak. George Kittles nuevamente. Bien. Casi a medio campo. A la yarda 46 del propio territorio. Segunda por... Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar, señores. Formación y... Viene Garoppolo. Se echa para atrás. Está buscando... Bien. Nuevamente George Kittles. George Kittles a la yarda 40 del territorio ya de los Tejanos. Los 49 nuevamente amenazando. Tres hombres del lado izquierdo. Formación pesada. Abre a Kendrick Bourne. Un solo hombre atrás de Garoppolo. Se echa para atrás. Viene una carga de un safety pin. Pero ahí el pase bien completo con Jordan Reed. Bien atacando atrás de los linebackers y a la zona del safety pin. Primero y 10. En la yarda 23 de los Tejanos. Ya están los Niners. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Reed se mueve del lado izquierdo. Se la entrega aquí a Raheem Monster. Monster. Ganó. Ay. Ganó apenas 2 o 3 yardas. 3 yardas. Pausa de los 2 minutos, señores. Este juego parece que ya está del lado de los Niners. Por 10 puntitos. Quedan 2 minutos. Los Tejanos. Toda tiene sus 3 tiempos fuera. Que me imagino que van a empezar a quemar. Aquí se la entrega Monster. Monster jala nuevamente. Ganó 2 yardas más. Piden su primer tiempo a los Tejanos. Como ya lo imaginábamos. Su primer tiempo. Paran el reloj con unos 56 en el rock. Tercera y 6 por avanzar. Garoppolo se echa para atrás. Está buscando receptor. La tiene ahí con George Kittle. George Kittle. Pelea. Pelea. Ay. Creo que no llegó. No llegó. Piden su segundo tiempo a los Tejanos. Cuarta y centímetros. Con 10 puntos de ventaja. Me la voy a jugar. Vamos a acabar el juego ya. Y aquí nuevamente con Kyle Juszczyk. Vean. Ahí está. Kyle Juszczyk. Primero y 10, señores. ¿Y qué más último tiempo a los Tejanos? Ya no tienen tiempos fuera. Puedo poner una rodilla al suelo y se acaba el partido. Pero yo quiero más. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Viene la corrida por fuera con Monster. Monster. Ahí están los tacleados. Los tacleados. Ay. Pero ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¡Oh! Llegaron a taclearnos. Segunda y siete por avanzar. Segunda y siete. Nuevo nombre de la izquierda. Ahí se la entrega. Es Divo Samuel. Divo Samuel. Ay. Pero no se pudo escapar. La leyeron bien. Tercera y seis por avanzar. Dos hombres a los de Garópolis. Un pase pantalla. Ahí se la entrega rápidamente. Ay. Perdí un paso. Perdí un paso. Monster de JJ Watt. JJ Watt. Que es otro de los que andan ahí muy emocionados en San Francisco. Señores. No va a llegar a San Francisco. Vámonos por el gol de campo. Cuarta y cuatro por avanzar. Vamos a cerrar la victoria ya. Veinte a siete, señores. Veinte a siete, San Francisco. Es bueno el gol de campo de Robbie Gould. Veinte a siete. San Francisco arriba en las pizarras. Veintiséis segundos. Se está rumorando mucho lo de JJ Watt. Pero le están haciendo ojito a los Rams. Ya ven que a los Rams les encanta comprar todo y empeñar en el futuro. Puede ser que termine por ahí. Pero veremos. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Garopp. Perdón. Dishon Watson. Dishon Watson. Ahí está interceptado. Interceptado. K. W. Williams. Otro de los que yo quiero que se quede en el equipo. El mejor nickelback de la NFL. Intercepción a Dishon Watson, señores. Pésimo, pésimo partido de Dishon Watson. Cuando no tienes un equipo que te cobije. Cuando te enfrentas a una defensiva como esta de los Niners. Te podrás llamar Dishon Watson, pero no vas a hacer absolutamente nada. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Garoppolo viene el pase pantalla. Rápidamente con Monster. Monster hace un corte. Pedimos tiempo fuera. Vamos a intentar. A ver si podemos sacar más. A ver si de puro churro. Segunda y cinco. Garoppolo. Garoppolo está buscando. Le llegan. Ya lo... Ay, no se alcanza a escapar. Se alcanza. Suelta y me... Qué jugada de Jimmy Garoppolo con George Hill. Primero y diez tiempo fuera. Primero y gol, señores. Ya estamos... Qué jugada de Garoppolo. De esas acrobáticas. La rodilla ya no le da, pero bueno. Primero y gol. Primero y gol. Viene el pase aquí. Ay, es bateado. ¡Ah, no! Es interceptado. No puede ser. No puede ser. Lo desviaron y lo interceptan los tejanos. ¡Ah, qué coraje! ¡Ah, qué coraje! Buscaba las trayectorias de Slant. Pensé que iban a disparar. Se botaron los linebackers. Me la desviaron y me la interceptaron. Señores, no saqué nada. Segunda intercepción de Garoppolo. Vean, ahí la desvió bien y la interceptó el 41. No sé quién es el 41, pero... Ay, no puede ser. Con un segundo quedan en la yarda. Tres van a intentar algo los tejanos. Vamos a ver qué pueden hacer. El juego ya está consumado. Viene de Sean Watson. Viene el disparo. Tira el pase largo. Y... Interceptado nuevamente. Y ahora Tarveris Moore. Se va a la 30. Se está escapando a la 20. Se está escogando... ¡Ay, lo trumpicaron! Hasta ahí, señores. Se acabó el partido. Se acabó el partido con esta intercepción de Tarveris Moore. Dos intercepciones a DeSean Watson. Tres fumbles de DeSean Watson. No quiero decir que ahí está su DeSean Watson. Porque yo creo que es uno de los mejores corebacks que hay en la NFL. Pero, según Madden, lo que yo quería probar aquí es... Puede más un equipo, puede más un equipo completo ganando como unidad con ataque terrestre, con ataque aéreo, balanceado, con una excelente defensa y con equipos especiales. Que confiar solamente en un solo jugador y empeñar todo el futuro, todo el futuro y vender todo un equipo lleno de estrellas por un solo jugador que no te va a resolver nada sin línea ofensiva, que fue de lo que hablé en el canal 49 del jueves y no lo vieron. Veanlo, ahí están las estadísticas. 256 yardas por ahí, 121 por tierra. 5 balones robados. Eso es lo que hace un equipo completo, a diferencia de solamente tener a una estrella. Señores, nos vemos el lunes para el podcast. Sígansela pasando bien bonito. Ya saben, gameplay sábado. Go Niners!